¡Oh! ¡Abra, guapa, papá! ¡Abra, guapa, papá! Es que yo adoraré No tiene ni discusión Le entregó mi corazón por a mi nada Y salió mi sabrosa café ¡Abra, guapa, papá! Yo adoraré ¡Abra, guapa, papá! Que no me gusta que te quede pa' ella Me doy mi corazón Cuenta que me da pa' ella Yo me pongo sabroso Que en mi vida no sigue ¡Abra, guapa, papá! ¡Puedo tener tanta rica pa' ella! ¡Abra, guapa, papá! 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 ¡De Lima, Perú! ¡Sasta Correa! ¡De Lima, Perú! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!